Este viernes se estrenó el video de Camila Cabello y Shawn Mendes, señorita, con el cual sus fans enloquecieron, debido al nivel de sensualidad y química que proyectan en el video, y gracias a ello otra vez surgieron los rumores de que los cantantes tienen algo más que una amistad. Por eso hoy te presentamos la vez que Camila Cabello rechazó a Shawn Mendes. Shawn Mendes y Camila Cabello por fin estrenaron su esperada colaboración, señorita. El video musical cuenta la historia de un chico que se enamora de una mesera en un restaurante. Amor que termina en un derroche de pasión. En el video, Cabello se convierte en una mesera, que ve a lo lejos en otra mesa a Mendes, recién bajado de una motocicleta y enfundado en una chaqueta de cuero sobre una camisa blanca. A partir de este gran lanzamiento, otra vez se hicieron virales los rumores que hablan de una relación entre el artista canadiense y la intérprete de Habana. Cabe destacar que esta no es la primera colaboración entre los artistas. En el año 2015, los dos sacaron el tema llamado I Know What You Did That Summer, y en dicho año, ambos asistieron al programa de James Cordon, The Lately Show. Y ahí Shawn Mendes reconoció que intentó conquistar a Cabello, pero que ella le dijo que no. Todo comenzó cuando James les preguntó si estaban saliendo, a lo que los cantantes respondieron que no. A lo que James les respondió que no les creía en absoluto. Así que Mendes respondió, Nosotros realmente no estamos saliendo. Siempre que intento hacer algún movimiento, ella solo me hace a un lado, me rechaza. Dijo Shawn después de que James asegurara que no les creía que no fueran pareja. Tú eres quien me tiene en zona de amigos, dices que soy una nena. Respondió con ironía Camila, para defenderse de las acusaciones de Shawn. Aunque todo esto fue tomado como broma, muchos fans albergan la esperanza que algún día la hermosa amistad que ambos comparten se convierta en algo más. Pero tú, ¿qué opinas de la química que hay entre Mendes y Camila? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.